5.7 van a atravesar del rindaje no para la muerte segura El virus se alborota, brinca como quiera, no deja pendiente los latras de tonas Bancamos laqueados con pasamontañas, vestidos de negro cobrando venganza La alerta está activa, los atras no pagan, mucho preto yo me unanciendo cerraja Doctora de Goya levanta y mata porque sus consignas de prender la plaza El virus de Oriente es mortal y efectivo, no vayan los dedos siempre en el gatillo Y así suena la cercia, de reyes y puro penarte Saludo a Vicente, no se haya olvidado Él es de los grandes, todos se extrañamos, contamos con el apoyo de tu padre Buena gente amigo, un señor M grande Los antras se filan para la batalla, los siguen rondeados porque esto no para Gonzalo está listo para levantar armas, listas posiciones apuntan disparas Tortura de Goya levanta y mata porque sus consignas de prender la plaza El virus de Oriente es mortal y efectivo, no vayan los dedos siempre en el gatillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!